Hey, ¿cómo están? Aquí de nuevo, RM, tu papá, tu bolito, tu padrastro, ya saben cómo me quieran llamar. ¿Qué dicen? ¿Qué haces estúpido aquí? Bueno, pues estoy formando parte del canal de Cotos y Amigos. En esta ocasión les traigo una nueva serie que tal vez no sé si le hayan visto o no sé qué pedo, pero pues se me ocurrió y dije, pues bueno, vamos a hacer la cona. Pero bueno, miren, primero que todo, no voy a poner mi canal en la descripción, ya que Cotos me ha ayudado en el aspecto de los suscriptores, pero sin embargo no subo muy seguido videos, así que no les pongo mi canal, ya que no los quiero que se suscriban diokis, no quiero que se enojen ni conmigo ni con Cotos. Así que pues para ya no meternos en pedo ni nada, mejor no dejo mi canal y nada más subo videos normales, o sea, sin, 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 sin como así, sin promoción. Bueno, estos maricones que me están oyendo. Bueno, esta es una serie que yo quería llevar a cabo mi canal, pero pues decidí llevarla aquí. Bueno, esta serie va a tratar sobre texturas, les voy a traer las mejores texturas, las mejores 100 texturas que de a partir de ahorita hasta donde se cabe la serie, pues las voy a traer, por ejemplo, yo les estaré traiendo esta, póngale esta, a mí se me hace suave por algunas cosas, bueno, por muchas cosas, pero pues ahí ustedes quedan en su consideración, si quieren bajarlo, y aquí pues les traigo como que un, un mini, un mini, ¿cómo se llama? ¿cómo les diré? un mini tour para que vean cómo es, por ejemplo, mira aquí, aquí este es el diamante, ya cuando lo sacas el mineral, este es el hierro, el oro, la espada de diamante, la pala, el pico y la hacha, está en el arco, bueno, este es el árbol, el normal, en que sale, el normal, el normal, primero que salía, y luego está este que está en, en donde hay nieve, este es el árbol que yo le digo de vaca, no sé por qué, este es uno de los nuevos, que es el de, de la jungla, como pueden ver aquí, está el cobstone, antes, antes de quebrarla, y luego aquí está, después cuando la quebras, luego un mineral de diamante, mineral de carbón, mineral de oro, mineral de hierro, mineral, de lápiz de zuli, mineral de redstone, estos son los diferentes ladrillos, son, de la presión, 1.5, no, 4 puntos, quién sabe qué, son los que juntas, y se hacen así como que cuadritos, así, los nuevos, o sea, los que juntas con la, con la stone, con la piedra, los juntas y salen estos, estos son los que salen los, no sé qué pedo, pero o sea, sí, o sea, tienes que hacer varias cosas, para poder hacer estos ladrillos, esta es arcilla, este es el bloque de diamante, bloque de oro, bloque de hierro, bloque de lápiz de zuli, roca madre, la roca madre, es la que, la que no se quiebra, la que está estando en el fondo, es la que no se quiebra, ladrillo, piedra de musgo, esta es la que sale en los monstruos de spans, en lo de los zombies, todo ese pedo, este es tabique, creo, si no tabique, no sé, si no tabique, no sé, si no estoy seguro, pero, escalón de piedra, escalón de madera, escalón de sandstone, escalón de, no sé qué pedo, esta es piedra del nether, obsidian, un poco de arena de almas, glowstone, tierra, pasto, arena, sandstone, arenisca, la arenisca, es cuando juntas la sandstone, cuando la pones, en cafteo, así en cuatro, o sea, así como está, pero este, la pones en cuatro, y creo que sale esta, esta es la del creeper, creo, esta es grava, esta es la araña, madera, madera de todos los tipos, esta es de la normal, esta es el tronco, es el negro, esta es de la de vaca, y esta es la de la nueva, la del que salió a cuña, esponja, hielo, nieve, botanas rosas, amarillas, cactus, melón, calabaza, calabaza brillante, las de amas, varas de hierro, el video es el plano, no sé cuál es, este es el que sale, donde está el dragón, creo, ladrillo de nether, valla de nether, escalera de nether, pedra del fin, no sé qué pedo con eso, no sé cuál es, esa tampoco, creo que está saliendo, donde están los centermans, el dragón también, que es lo más seguro, el cofre, la crafting table, el vidrio normal, la TNT, la dinamita, los libreros, todas las lanas, como lo usan las lanas, pistón pegajoso, pistón, tocadiscos, de las notas, horno, y dispensador, bueno, creo que esto sería todo, por este capítulo, estén esperando los demás capítulos, aquí en Coto y Amigos, no subiré nada a mi canal, no promoceré mi canal, ni nada, este minimapita, que hice aquí, demostrando esto, lo hice yo, está hecho por mí, así que, no sé qué estoy seguro, no me acuerdo cómo se llama el, el pack, yo no les voy a dejar ningún link, yo simplemente les voy a dejar, el nombre, la textura, para que ustedes la descarguen, está muy fácil, se meten a, a Minecraft Forum, y luego ya ponen los, los texture pack, y ponen el nombre de la textura, si batallan un poco, pues, traten de enviarme un inbox, por, por Skype, y ya, sería todo hasta ahorita, así que, nos vemos en el próximo video, y digan si les gustó la textura o no, y denme ideas de texturas, por si, a alguno le llama la atención, alguna textura que, que, es que les guste, bueno, nos vemos después, oh fuck,